El 2022 parece ser que se está yendo de presa Sí, rapidísimo, rapidísimo, está pasando el tiempo Increíble, ¿no? Porque pareciera que fue ayer enero La cuesta de enero, la rostra de los reyes El registro de los candidatos Fíjate que hablando de los registros Me llamó mucho la atención Durante los discursos de los líderes De Laura Fernández, que la acompañaron el día de su registro Algunos puntos que quisiera que escucharas para que lo platiquemos Y no proyectos como el que nos presentan De Ayare, Morena y del Partido Vete ¿Y qué hay que decirnos con el pego a la verdad? Señoras, señores, lo único que quiere este partido verde y este partido morena Es exprimirle la riqueza al Estado de Quintana Roo Quien manda en este partido Ni siquiera desde aquí tienen a sacar la riqueza Los recursos, los recursos, la belleza Las puede seguramente llevar a otro lugar Y eso no es aceptable Por eso venimos aquí con la riqueza Por eso estamos aquí Para cuidar Quintana Roo Para que no entren los peores gobiernos Y para que no venga tampoco ahora otro partido que es naranja Pero que ya está proponiendo a Hugo de Morena Ya aparece más el movimiento morena Porque así hagan reciclar los candidatos Y a las candidatas y a las pepenas de acciones ¿Cómo ves Marco Cortés? El líder nacional de Acción Nacional Hablando de pepena de candidatos ¿Y ellos qué hicieron con Laura? Exactamente Yo me pregunto ¿No se habrá mordido la lengua en ese momento? ¿Veías la cara de Laura? ¿De qué hablan? De ahí salí yo Y ni siquiera O sea, claramente saben todos Sabemos que Que ella es una marioneta Que la sacaron del verde Para ponerla en el En el En la alianza, ¿no? Y ya hemos hablado del rol Que va a jugar Laura Fernández En esas elecciones que va Participando para perder Es una forma de Puberizar el voto Porque se sabe claramente Que los votos que sean para ellos No van a llegar a la candidatura Y el líder nacional Hablando De lo mal que gobiernan Y justo De donde sacaron a su candidata Que si se considera Tener un gramo de 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 memoria Podrían solamente Darse una vueltecita Por Puerto Morelos Y saber Cómo gobernó Ese municipio Que realmente Le dio el traste Sí Con todas las Las denuncias Que hay ahorita Precisamente Porque están sacando Todos los Las irregularidades Y los Malos manejos financieros Que tuvo Laura En Puerto Morelos Cuando fue candidata Cuando fue Presidenta municipal Y ellos hablando De que ahora sí Van a tener Un estado Que va a luchar Por el pueblo Que va a trabajar Para el pueblo Cuando en un pequeño Municipio Hicieron tantos Desfalcos ¿Qué va a pasar Cuando tengan Todo un estado Y eso ya tiene Conocimiento De la Auditoría Superior del Estado Ya lo tiene Contemplado Igual La asociación Transparencia Por Quintana Roo Que tiene documentados Sus casos De desfalco En el municipio De Puerto Morelos Y hoy Su líder Viene hablando De moral Viene hablando De que Los de enfrente Se van a robar El dinero Y me pregunto ¿Se da cuenta De dónde sacaron A su candidata? Que justamente Está a su izquierda Y ella Hablando De honorabilidad Hablando De Honestidad Escuchemos a Jesús Zambrano Vamos a escuchar Que A quien hay que derrotar Es A quien se ha convertido En la cabeza Del cártel De los departamentos Para defraudar Gente Para saquear El Estado Para defraudar A gente Para quitarle Sus propiedades Y para seguir Explotando Como de lugar Toda la riqueza Natural Toda la riqueza Productiva Y toda la riqueza Que el capital humano Tiene Quintana Roo Aquí El enemigo A vencer Es el verde Y de la mano Y de la mano Camina De él De este partido Morena Que le debería dar vergüenza Númeras Para Hacerle El servicio El trabajo sucio Al partido Verde ¿Qué te parece? Lo mismo Con otras palabras Pero Hablando De las mismas Malos manejos Del verde Y de morena Que por su candidata Es De ellos Hablan del famoso Cártel del despojo ¿Te acuerdas que el líder Estatal Del verde Del verde Ecologista Confabulado En su momento También con el Legislador Gustavo La forma en que Hicieron fraudes A empresas Que se dio a conocer Fue un caso Muy sonado Y Chuchu Zambrano Habla de eso Pero Me pregunto ¿No sabrán La historia De Laura Fernández? Claro que la saben Nada más que están Vendiendo una imagen Al pueblo Es para tratar De conseguir votos Porque La historia De Laura Todos la saben Y más ahora Que Que se están haciendo Todas estas averiguaciones Donde le están saliendo Muchas más Irregularidades En su Conductivo de Alcaldesa En Puerto Morelos Y es De conocimiento De todo el pueblo Lo que Me pregunto Chuchu Zambrano Está consciente De que tiene que obtener Mínimo el 3% Para conservar El registro del PRD Que en otros 15 estados De la república Perdieron En las pasadas elecciones Del 2021 Hoy Está en juego No solamente Llegar A la gubernatura Sino Su registro Está en juego Sí El que puedan Seguir Pugiendo como partido Está Prendiendo de Laura De Laura Pero Una representante Que dice Espérame No me lo voy a jugar Con esta persona Pareciera ser Que un ser pensante Diría eso Pero aquí En política Pasan cosas Que uno no se explica Ellos mismos Yo creo que Se pusieron La droga El juez O habrá Poderosas razones Pues Todo está En que logren El 3% Todo está En que logren El 3% Porque ellos son Al final de cuentas El PRD Es el que puso A la candidata Es el partido Que está en riesgo En Quintana Roo Es el partido Que tiene que Ver La posibilidad De sobrevivir Pero hablan Pestes del PRD Del verde Y de morena Y a la persona Que tiene En su caso Tucho Zambrano Que es al lado Izquierdo Proviene de esos partidos Esos partidos Que la llevaron A la presidencia Municipal De Puerto Morelos Por dos Trienios consecutivos Y la que la llevó A la diputación Federal Y hoy Se presenta Como una PRDista La gente Cambia De un mes Para otro Según ellos Tienen muchos meses En En los En el partido Que mucho antes De que fuera Se pensara Que iba a ser ella La candidata Por la alianza Ya veremos Qué pasa En el futuro Pero Digo Si de esa manera Se expresan En la presentación De su candidata Durante el registro El pasado 19 de febrero Hablando De otros partidos De donde sacaron De donde pepenaron A su candidata Y hablando De pepenadores Y todo Y ellos Dicen Pero a menos De morir una lengua Así es Así es la política Así es la política ¿Qué tal amigos De Cancún Ya en el Contra.noticias Verónica Núñez Y Sergio Masté Síganos en nuestras Redes sociales Para que se mantenga Informado Minuto a minuto De lo que acontece En esta contienda 2022 Nosotros Al pendiente Conjuntos Un saludo De lo que acontece De lo que acontece Si de esa parte